Llegamos al cementerio San Francisco Solano, en la ciudad de Resistencia. Un año más debemos volver al mismo lugar y se encuentra en las mismas condiciones. Familiares de personas fallecidas en este lugar hicieron llegar un video, hicieron llegar fotos a Noticiero 9, viendo la situación que deben atravesar todos los años. Y vimos las mismas condiciones, residuos, roturas. Pudimos hablar con personal que trabaja aquí en el cementerio a consultar cuál es la situación, cómo trabajan ellos. Trabajan en pésimas condiciones. Hablamos con ellos mismos acerca de cómo van a actuar con esta situación al respecto. Con estas lluvias que tenemos no llegamos a completar con la limpieza de todo el predio porque son 9 cuadras, 9 hectáreas y tenemos 7 máquinas, pero cuando se logra un espacio o reducir la maleza ya tenemos el otro lado crecido. Tenemos un total de personal de 70 empleados más o menos. Y también tenemos jornalizados, pero diariamente no logramos controlar la limpieza de todo el predio. A veces el mismo contribuyente ensucia el lugar del otro. También con los trabajos de reducción quedan algunas señas de la no limpieza. Y también tenemos lo más desfavorable del clima. Que cuando llegamos a controlar la maleza vuelve a crecer otra vez. Pero lo ideal sería contar con más personal, más materiales también y tenemos aproximadamente 10 ingresos por día. ¿Dan abasto, este lugar da abasto para tantas personas? No, no. Es como de conocimiento público que el cementerio está colapsado. No tenemos espacio para los nuevos ingresos. Estamos trabajando con las reducciones y con los fallecidos que se creman o que llevan a los otros cementerios. Pedimos siempre al contribuyente cuando hacen trabajos de construcción que dejen todo limpio. Pero a veces el mismo contribuyente le salpica al lado o le deja algunos materiales así que se enoja. O en las mismas inhumaciones de tierra es imposible que no le quede un poco de espacio sucio.